Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Libre sería Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Y si tan solo Pudiera tocar el borde de su manto Pudiera tocar tus manos Pudiera tocar tus manos, Señor Libre sería Libre sería Libre sería Porque delante de mi salvador Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si, Señor Solo necesito una mirada tuya, Dios Dilo tu amigo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y decíbelo a Dios Recíbelo a Dios Oh, sí Recíbelo a Dios Recíbelo a Dios Él está aquí Él está aquí Recíbelo a Dios Oh, sí Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levantalas y dilo conmigo Jesús 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 Un hombre sin igual Jesús 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 Un hombre sin igual Jesús 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 Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Sí Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más Digamos una vez más Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Oh si Señor Consolador 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 Duda y temor Duda y temor Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé Yo sé Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh si Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Oh levanta hoy tu cantico Levanta tu voz Al Señor Te necesito hoy Hoy Más que ayer Te necesito Dile Oh Padre Oh Padre Si Te necesito Te necesito Oh Gracias Señor Levanta tus manos Un momento al Señor Y dile Yo te necesito Señor Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Tu gloria y majestad Y mi eterno Y mi eterno Y mi eterno Todo mi interior Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi Salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Eres Dios eterno Mi Salvador Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Si Dios Te exaltamos Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De tu gran amor De tu gran amor Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Yeah, yeah Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre, Aleluya Cantaremos a ti, Aleluya Precioso Dios, Aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre, Aleluya 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 Si canta, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Por los siglos reinas Aleluya 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 Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Prestáulame Señor Dios manda lluvia Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu El rocío de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo Dile, ¿dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca, de tanto gemir Dile como un niño, como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, y hazme de nuevo Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, y hazme de nuevo Una vez más Señor, hemos venido delante de ti Para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes tus manos a Él Que levantes tu voz Y le digas, aquí estoy Señor Una vez más, delante de ti Te anhelo, Señor Te anhelo rey Te anhelo, Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más, Dios Mi corazón es asedinto de ti Mi alma te anhela, Dios Dios, mi alma te desearé Una vez más, yo te lo llevo Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, hazme de nuevo Una vez más, yo te lo llevo Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego Quebranta mi ser, hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre Una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo rey, te amo Dios Te amo Dios Una vez más, yo te lo ruego Una vez más, yo te lo llevo Una vez más, yo te lo llevo Una vez más, sentirte Jesús Alfarero, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Es el deseo de nuestra vida, Señor, sentirte una vez más, Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él, por favor. Amén. Todopoderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios. Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Amén. Amén. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, todo poderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo. Exaltado estás, exaltado estás, exaltado estás, oh, oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí ¡Alguien quiere dar bien la bienvenida al Rey del Rey! Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí ¡Alguien le adora saltando! Amigos, uno, dos y tres ¡Alguien le adora saltando! 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 Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y la vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Me llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Me alocarás en mí Y creo en ti Jesús Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Milagroso Señor Y creo en ti Y creo en ti Y creo en ti En lo que harás En mí En mí En mí En mí Precioso Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Precioso Hijo de Dios 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 Debo en ti, Jesús, en lo que harás, en mí, en mí, en mí, en mí. Oh, 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 Dios todo poderoso, oh, Rey de Reyes, te adoramos a ti, Señor, no harás una vez más. Amado, 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 Jesús. Amado, 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 am Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Arián, cuáles gritos! 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 ¡Caen los muros! 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 ¡Vamos solos, vamos solos! Saltando, saltando ¡Los muros caerán! ¡Gritando, gritando! ¡Los muros caerán! Saltando, saltando ¡Los muros caerán! ¡Los muros caerán! ¡Los muros caerán! ¡Los muros caerán! ¡Al sonar mi cántico! ¡Caerán, los muros caerán! Los muros caerán, con mitos de curino caerán Con magrito de alegría Aleluya Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que tú hiciste en la cruz Señor Y que tú no te bajaste de esa cruz Señor habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás a tu alrededor Cierra tus ojos, levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Si Señor Dilo conmigo Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador 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 Te necesito Cada día más Señor Te necesito Cada día más Duda y temor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Si Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Oh si Señor Consolador Dile Consolador Te necesito Cada día más Aleluya Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole solo en ti Señor Solo en ti Señor puedo vivir Oh si Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Dale gracias con tus labios Levanta tu voz Levanta hoy tu cántico Levanta tu voz 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 Oh Padre Oh Padre Oh Padre Oh Padre Gracias por ver el video.